¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo en este mediodía. Hoy tenemos que llegar a las 3.000 visualizaciones. Así que les pido energía a nuestros viewers y que nos vean mucho. Bien, ¿a cuánto estamos ya de los 10.000? Un poquito ya, ¿eh? Menos de 500, creo que 480 y pico. Bien, yo creo que para... No, no voy a decirle que un mes. Dentro de poco, o sea, iba a decir un mes pero era jugarse al vicio. No digas fecha, pero en poquitos días, en algunas semanas, ya estamos en los 10K para que definitivamente pasemos a otro nivel, otro level. Bueno, voy a arrancar con la posibilidad, porque no es más que una posibilidad. ¿Se puede revivir el clásico? Pregunto. ¿Se puede revivir el clásico entre talleres Belgrano y Belgrano y talleres? Por una sencilla razón, Federico, Nicolás, no le involucro a Adri para no... porque no está en este método. Fede, Adrián, Fede, Nicolás. Sí, poder se puede. Tiene que ocurrir un resultado. Tiene que perder talleres o empatar o ganar por dos goles o menos. Si eso ocurre, talleres queda eliminado en el torneo de verano y ahí se abre la posibilidad para el próximo fin de semana, el del sábado 28, jugar el clásico. Sábado 28 sería el clásico. En realidad, ya ese sábado estaría arrancando el ATP, pero no el cuadro principal, sino sería la Quali. Ahí. Pero no sería tan preocupante porque son partidos menores, de mucha menos convocatoria. Bueno. Sería la última fecha posible, Nicolás, de poder jugar talleres Belgrano y Belgrano talleres. Por tema de agenda, por tema de agenda termina siendo eso. El ATP, bueno, evidentemente ya está prácticamente confirmado. No se puede jugar con el ATP en el mismo lugar. en el mismo momento, digamos. Así que descartamos esa posibilidad. La semana siguiente arranca el torneo. La semana previa, en caso de que talleres clasifique a la final, tampoco se va a poder. Pero en caso de que no clasifique, es lo que decía Fede recién. Se puede. El tema, Marcos, también es creo que es el día que estuvo estipulado, como la primera fecha que se tuvo en conversaciones y después se terminó modificando. No sé si eso es algo bueno o algo malo, el haber pensado ya en esa fecha. No, no, lo movieron por algo. No, no, lo movieron por el tema de lo de Boca. En vez de Boca. Lo movieron por el tema de los talleres, con el torneo este, con Boca, con los chiquitos. Por eso lo movieron. La posibilidad es jugar la final. Y ahora... Claro, se veía el cuadro previo, San Lorenzo independiente, de Tarseres le ganaba a los dos, iba a la final sí o sí. Después se termina dando esto, que Tarseres pierde contra el independiente, algo que nadie se esperaba, pero en la previa decía, ¿no? Bien. Por propósito de esto, vos ya habías analizado... Son los equipos que no juegan a nada. Bueno, no, pero bueno, a ver... Bueno, pero tienen nuevos técnicos, tienen nuevos técnicos, en eso tiene... Claro, claro. Independiente hay algunas cositas, qué sé yo, por ahí, lo que le vimos. Bueno, San Lorenzo no lo vi, funcionalmente no lo vi. Bueno, independiente, primer partido, vamos a ver ahora el sábado. Belgrano tiene en principio un amistoso con Güemes, no, con Mitre, perdón, ese mismo sábado, el 29. Ah, pero no lo va a comparar una cosa con otra. No, no, pero bueno, tiene un amistoso ya pautado. Obviamente que se puede correr, se puede decir, che, en vez de borrar el sábado, como el lunes, o jugar directamente con un equipo suplente con Mitre. O le podés explicar a Mitre que, claro, primero podés jugar con un equipo suplente, segundo, le podés explicar a Mitre que vas a jugar un partido donde vas a recaudar 25.000 personas por... No sé. ¿Cuánto puede valer la entrada? 1.500, la entrada. 1.500, 2.000. Sí, 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 por ahí. Por ahí. Sí, sí, a Mitre de última le das entradas de cortesía y nos invitas a ver el partido. Sí, qué bueno que se va también. Sí, yo quiero... Ni arranca el partido contra Mitre, es el clásico. No, ya sé. Tengo unas ganas de que esté el clásico. Claro, claro. Estaba queriendo la gente de Mitre, ¿no? Que le querían un par de entradas para ver el clásico. Sí, sí. Acordo lo dijeron para eso. Sí, estaban pensando en eso. Bueno, escuchadme. Bueno, ojalá, a ver, estamos hablando de que yo había sacado mal la cuenta, tenía mal las fechas. Talleres juega el sábado y hay una semana de tiempo después. Es mucho el tiempo. Estaría bueno si se pudiera. Entre lunes, martes y miércoles organizas el evento, jueves, viernes, vendes las entradas. No es tan descabellado. Me preocupa una sola cosa, me preocupa una sola cosa. El partido es el 28 y el partido con la selección, ¿cuándo es el partido de la selección con Colombia? El martes. El 28 sería sábado, el martes es la selección. 29, el 29 es sábado, eso me equivoqué. El 29 es sábado. 28 es viernes. 28 es viernes. Ahora, me preocupa que si se autorizaría jugar en el estadio cuando la selección está desde el cual partido, ¿no? Esa es la parte que, no sé, porque recordemos, se jugaría el viernes y el estadio volvería albergar a Argentina con Colombia el martes. Yo creo que puede. Yo creo que son varios días del viernes. Lo que sí me preocupa es que Tarseres recién este sábado confirma que queda fuera, que quedaría fuera del torneo, vamos a decir. Entonces, recién el domingo se empieza a organizar un clásico de un domingo, un viernes. No sé, no sé cómo es el tema de la organización en sí, hablo solo. No, pero si hay voluntad, Nico, lo más difícil es ponerse de acuerdo entre lo que es un horario y lo que es la conformación del partido. Si ya más o menos está hablado eso, me parece que se pasó la primera etapa. ¿Qué debe hacer la organización por parte de la policía? Lo que tiene que ver con los controles, venta de entrada y todo eso. Sí, no te olvides que estamos hablando que es la mitad para cada uno, ¿no? Si bien es mucho laburo de organización, pero no es un solo equipo que organiza a todos porque la mitad de las entradas la vende uno, la mitad la vende el otro. El único tema que acá también habría que tenerlo en cuenta son las nuevas restricciones. Las nuevas restricciones para la cantidad de público. Eso también es un tema para tenerlo en cuenta. Bueno, son muchas, muchas circunstancias. Sepárame con Montironi, con Césito, sepárame con Montironi, comprate tu Cronos cero kilómetros. Me sorprendiste, tan rápido fue, así fue fugaz de Montironi. Comprate tu cero kilómetro de Cronos cero kilómetros al 651-2524, 651-2524. Todo lo que quieras para tu Cronos, Fiat Cronos de Montironi. Bien. ¿Querés hablarlo, Federico? Sí, sí, sí. Lo escucho. Ah, hoy ha estado, Nicolás, Nicolás, hoy ha estado insoportable, insoportable. Hoy ha estado insoportable. Uy, insoportable. No hay con qué darle, Abrelo. Es que tiene un año más. A los 22 era bueno, a los 23 se vuelve insoportable. Eso pasa, pasa muy bien. Decí que jueves me queda mañana para aguantarlo y después descanso sabidón. Vé, dale. ¿Qué quiere hablar? Uy, pero los viernes. Los viernes yo voy recargado. No hay problema, pero queda un sordo día. Dale, ¿qué querés decir? Bueno, no, de Belgrano me tengo información del Pirata. Bueno, recién hablábamos que tiene en principio un amistoso con Mitre para el próximo sábado, sábado 29 por la mañana. También va a jugar un amistoso con Godi Cruz el miércoles, miércoles 26, miércoles del semana que viene. Ambos serán en Villa Esquiu sin presencia de público a puertas cerradas. En principio por la mañana los dos. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Ojalá podamos seguir. Bien. Che, una pregunta al respecto. El equipo de Santiago está siendo la pretemporánea en Córdoba. Me imagino, porque va a jugar mañana con Instituto el sábado que viene con Belgrano. Y Ande con Racing el 25. El 25 con Racing. También, sí. O sea que evidentemente está recién la pretemporánea en Córdoba. Si no se vaya, se tiene un vuelo de tremecha. Sí, Dani, Federico. La pregunta fue muy buena. Y avance. Sí, bueno, se espera por Maxi Comba. Se espera que en las próximas horas Maxi Comba, Maximiliano Comba llegue a Córdoba. Póngale firma y se convierta en el nuevo jugador de Belgrano. Hay un acuerdo total, total por el jugador. Bueno, Maxi Comba 28 años, ex jugador surgido de las inferiores de Estudiantes de Río Cuarto. Lo vimos en gimnasia. Su mejor momento fue con Diego Maradona como técnico. Luego se fue en Newell's. No anduvo en Newell's. La verdad es que jugó poco y no anduvo muy bien en Newell's en este último año, pero en gimnasia sí le fue muy pero muy bien. Bueno, sería el refuerzo que hace falta, ¿no? Sería el refuerzo que hace falta. El 8 que discutíamos hoy a la mañana o el volante izquierdo que discutíamos hoy a la mañana que le hace falta a Malatini. Bueno, Comba es ese 8, ese volante. Pero claro, en este caso el que lo busca es Belgrano. Bien, ¿puede ser que se han calzado de Aran a R? No de Aran a R, esperamos demasiado el refuerzo como que están dando muchas vueltas. Y están esperando un gesto del jugador, del representante que los termine de acercar porque por Comba ya está, hay un acuerdo total por Aguirre no termina de responder el jugador qué va a hacer con su futuro. Y bueno, Belgrano quiere terminar de cerrar el plantel ya, inmediatamente, lo antes posible. Lo espero hasta media hora antes de que arranque el partido con Rafael Aguirre. Yo soy de Belgrano. Lo esperaba si vos. Uno de los mejores 10 arqueros del fútbol argentino, mira si no lo vas a esperar. Está bien, está bien. Bueno, en principio entonces desde la diligencia no están muy contentos con esta decisión de tanto esperar y esperar y esperar. Con el resto fueron armando prácticamente el plantel con la llegada de refuerzos y demás. Bien, ¿qué más Federico? Sería el último Aguirre, el último jugador en llegar. Si no es de Aguirre no hay un plan B. Es Aguirre o nada. Por el momento, o sea, lo que después surja algún nombre de algún otro arquero. Pero no van a traer por traer. No va a ser un arquero porque sí. Si viene uno tiene que ser de cierta categoría. Como por ejemplo se le bajó el pulgar en su momento al ruso Rodríguez. Porque no era del nivel que quería la dirigencia. Bien. De todas maneras a esta altura de las circunstancias si no es Aguirre no veo muchos arqueros dando vueltas del nivel, ¿no? No, la verdad es que no. No, no. Si no es Aguirre se quedará con lo que tiene y que tampoco es poco, ¿no? No vuelve a losada. Absolutamente. Absolutamente. Bueno. Voy avanzando. Voy a repausar. A la vuelta hablamos de talleres. A la vuelta hablamos de talleres. Vamos que tenemos que superar los 100 viewers en vivo. Vamos que tenemos que superar los 100 viewers en vivo. Vamos, vamos, vamos. Después de la pausa, dale. Frutico, frutas y hortalizas puesto 802 mercado de abasto repuestos NAFA Boulevard Las Heras 802 Avenida Armada Argentina 933 NAFA repuestos Boulevard Las Heras 802 Avenida Armada Argentina 933 Mundo Peugeot repuestos y accesorios mecánica en general delivery de repuestos tablada 292 tablada 292 teléfono 351 209 2938 romero y manzana moño azul te ofrecen la mejor calidad en frutas las manzanas bien rojas de Córdoba teléfono 351 496 9040 Zoelsac y la obra social o Zoelsac acompañan argentino Peñarol conducción Sergio Fittipaldi supermercado Mariano Max todo el año buenos precios y la mejor atención Ferré Mar la ferretería de Alta Córdoba atendida por sus propios dueños asesoramiento personalizado estamos en horario corrido pinturas, máquinas y herramientas materiales para la construcción repuestos sanitarios Jerónimo Luis de Cabrera 982 Casi Rodríguez Peña Bueno ya estamos superando ya estamos superando los 100 viewers en vivo realmente un muy buen número vamos por los 150 vamos por los 150 señor Nicolás Núñez nos enfocamos en talleres novela Comar novela Comar la pregunta es podemos hacer una encuesta rápida que ustedes la manejan rápido si Comar no se va a Rosario Central ¿puede volver a jugar en talleres? pregunto porque forzó tanto la salida ¿qué opinará el hincha? ¿sí o no? así cortito Nicolás o Fred no sé cuál de las dos se encarga de las encuestas cortito ¿lo quiere o no lo quiere el hincha de talleres en caso de que no se haga lo de Rosario Central? porque Fácil pidió mucho por Comar Fácil pidió mucho por Comar pidió el 35 de Villagra y no sé cuánto de infantil y no sé cuánto el otro pibe ¿cómo era amigo? del otro pibe blanco ahí está blanco da la sensación Marcos que pidió demasiado por Comar pidió mucho por Comar claro entonces digo si no se hace dos jugadores y un 35% de uno que es actualidad que es presente es como que mucho digamos claro porcentaje de los dos jugadores más el 35% de los que vos tenés digo ¿cómo va a ser Comar? no no es que me parece que esto tiene un final cantadísimo es que Comar no va a jugar en talleres por cuestiones ya de una cosa u otra se va a terminar saliendo no sé si a Rosario Central no sé si se va a terminar cerrando eso pero no quiere jugar en talleres está clarísimo el jugador está por decisión propia en en Rosario ¿vieron lo que acabó de pasar con el Dembélé ¿se llama el de Barcelona? sí ¿vieron lo que pasó con Rollacer y con al Chiler y al River? digo ¿no? por las dudas digo no se cosa que a Comar le sale el tiro por la culata porque porque lo que pidió Fassi yo no sé si se lo va a dar Rosario Central Nico no sé si Central le va a dar el 40 de Infantino el 40 del otro pibe el 35 del lado de Rosario Central quieren dar el 35 de Bisagra y un monto económico no hablan claro no hablan del lateral por izquierda no hablan de Infantino no hablan de nada digamos simplemente quedarse con el 50% de Comar dar el 35% de Bisagra y un monto en dinero así no se va a hacer así no se va a hacer porque el monto de dinero que puede pagar Central son 2 pesos con 50 si está claro que Central no quiere hacer el esfuerzo ¿por qué les digo esto? saben que me dan impresión no sé a lo mejor tengo una percepción equivocada pero no sé cómo lo miran ustedes acá me dan impresión de que el que fuerza la situación es Comar no lo veo a Central desbordado por venir a negociar enloquecido digo Comar quiere ir a jugar a Central hay un interés Marcos como llegó el interés por Comar por parte de Central el jugador vamos a decir que se ilusionó entonces está intentando forzarlo pero Central está interesado en el jugador no es que va a hacer cualquier cosa por tenerlo sí la veo bastante complicada ¿cuánto queda para el cierre le parece falta todavía ¿no? parece falta sí va a ser arrancado el torneo incluso ¿cuánto hace que no entrena Comar? hace una semana estaba entrenando ya diferenciado de sus compañeros y estos últimos 3-4 días viajó a Rosario así que supongo que se entrena es por su lado sí pero no es lo mismo no se puede entrenar con la intensidad que se entrena con un plantel su cabecita no está con los patitos en fila aparte no está bajo las órdenes de Talseres más allá de si le mete intensidad o no no está bajo las órdenes de ningún profe de Talseres cuando vuelva a entrenarse le va a mirar el técnico le dice maestro y usted si usted no entrena conmigo usted desde que yo llegué por eso a Comar bajo una situación o bajo la otra hay que mirarlo hacia afuera de Talseres si se va se va y si no se va y se queda en la estructura no estaría en condiciones por lo menos el primer tiempo de jugar me da la impresión me da la impresión que Comar no estaría en condiciones de jugar porque hace una semana y pido que no entrena porque tiene la cabeza en otro lado sí, rápidamente repaso la encuesta 63% de los votantes de Talseres me imagino la mayoría no lo bancan a Comar en esta situación en lo que está pasando un Comar Marcos Nico y Fede que también en el último tiempo perdió un poco ese afecto del hincha por ahí se lo criticó un poquito en su retorno a las canchas después lo que fue la lesión en su momento Comar era una bandera también por decirlo de alguna forma era un jugador importante en el plantel un jugador que tenía relación con el hincha pero bueno también se fue deteriorando un poco eso y obviamente que sumándole ahora esto que está sucediendo es entendible eso bien más información de estamos cerquitos de los 150 en vivo estamos cerquitos de los 150 en vivo tengo que pedir tenemos que llegar los 150 en vivo Núñez separo con Montironi un toquecito así te compras el cero kilómetro el Fiat Cronos de Montironi de esta manera mirando esta placa notas el número de teléfono y te compras el cero kilómetro el Fiat Cronos el auto más vendido del año 2021 en la República Argentina yo también lo tengo yo también lo tengo y lo compré en Montironi Núñez sigamos qué pasa quiénes van a jugar vamos a ver algo distinto el sábado que viene Santos Valoye Rafa Pérez el 4 Catalán Díaz de 3 qué vamos a ver bueno por ahora el que se sumó a los entrenamientos junto con sus compañeros es Álvarez el pibe que llega de San Martín de San Juan por ahí tenemos la posibilidad de verlo el día sábado me parece que puede llegar a jugar como mucho valosos respecto al otro día de diferente y con respecto a los que ya son titulares Rafa Pérez lo que yo tengo es que sigue con esa molestia veremos cómo llega al día sábado lo cierto que es tema refuerzos Marcos ya hay seis confirmados solamente dos están oficializados pero ya empezarán a llegar las placas azules a lo largo de los días estos bueno los confirmados Esquivel y Álvarez como decía ah y Pereira Pereira también fue oficializado anoche y bueno después Garro y Catalán seguramente en el día de hoy mañana serán también oficializados serán placas azules para que sea nuevo refuerzo de Tazeres y Cabanaj el lateral por izquierda de Vélez también cerrado para hacer nueva incorporación del equipo de Osos pensando a futuro de estos de estos que nombramos por lo menos tres jugadores más es la intención de sumar por parte de Tazeres de esos tres se habla de que dos mínimamente sean de jerarquía de se habla mejor dicho no es la la información de una fuente oficial que tenemos que dos por lo menos sean de jerarquía así que bueno a esperar por esos mínimo tres nombres que pueden transformarse en cuatro quizás cinco ¿no? Bien y de todos esos ¿qué sería la jerarquía? ¿qué sería la apuesta? ¿qué sería el futuro? difícil ¿no? por ahora nombres no aparecen porque ya todo nombre que ha sonado lo fueron confirmando lo fueron cerrando no se ha caído ninguno tampoco bueno aparece el nombre que fue ofrecido que ayer lo contaba Fede del Pachi Carrizo pero nada más nada más pensando en en esa situación digamos no hay muchos nombres más dando vuelta obviamente aparece lo de Blanco y lo de lo de Infantino de Rosario Central pero no no mucho más que eso Bien perfecto en materia amistoso lo que le dijimos se viene el sábado y después hay que esperar cómo sale ahí en función de eso saber qué es lo que va a venir ¿qué otra cosa que se me esté escapando por ahí? No me parece que La Reserva La Reserva jugó en Huracán ¿jugó o jugó con Huracán? Sí, sí, sí jugó esta mañana en La Reserva jugaron dos partidos en el titular los nombres más resonantes el de Gonzalo Alves y el de Leandro Espejo jugando para La Reserva y el de Leandro Espejo jugando para La Reserva habrá que preguntarse ¿no? cómo está cómo viene cómo anda el chico de qué ha jugado cuántos minutos parece que hay que empezar a tomar esa referencia ¿no? a ver de qué se trata ¿sí? pensando en lo que viene si está en La Reserva bueno no está en La Primera claramente pero esperando su chance este chico que viene de San Juan tengo que ir a la pausa ¿le queda algo rico? no, no, no con eso estamos ¿todo bien? pausa y ya venimos atentos los sitios de 22 tierras y se viene mucha información vamos Frenos Loza Góngora 50 Barrio Alta Córdoba Autorrenó ¿dónde? en Boulevard Las Heras al 800 Frío Sur fábrica de heladeras comerciales el frío ideal que tu negocio necesita Britos Instrumental Lubricentro instrumental de tablero reparación de aire acondicionado Avenida Armada Argentina 556 El Viejo Estud El Mejor Pollo a la Leña de Zona Sur También pizzas empanadas lomitos delivery al 464-7272 Avenida Valparaíso 3295 El Viejo Estud Una sana costumbre Disfren Boulevard Las Heras 782 Frutería y Verdulería 8 hermanos Verdura y Frutas Frescas Necochea Casi Esquina Javier Díaz ¿Necesitas un repuesto para tren delantero suspensión freno en brague? Encontralo en Todo Suspensión Llamanos 3517-516-195 Nuestra web www.todo-mediosuspension.com Líderes en autopartes Farmacia de la Estación Avenida Perón 254 La Calera Perfumería Regalería Accesorios Tarjeta de Crédito 3512-419-721 Farmacia de la Estación Bueno, Adrián Se viene de a poquito la actividad para la gloria que arrancará a jugar en Uruguay pero antes un partido mañana también a puertas cerradas con Mitre Sí Sí, por lo menos la información que tenemos es que va a ser sin público y a puertas cerradas por lo menos por el momento es lo que manejamos no hay precisiones sobre lo que es ese tema pero bueno empiezo a sumar también partidos cada vez más oficiales me parece teniendo en cuenta que los partidos para lo que es el cuadrangular Uruguay es la semana que viene esta semana fue únicamente de trabajo en el periodo de la Agustina entonces me parece que terminar la semana o por lo menos estar cerca de lo que es el cuadrangular con un equipo como es Mitre de la misma categoría me parece que es interesante Sí, por sobre todo la cosa empezar a ver y a vislumbrar qué posibilidad de equipo qué once arma a Bobadrio falta mucho todavía pero cada vez falta menos y se le viene Mitre los dos se piden Uruguay y a la vuelta habrá que ver qué más y qué otro partido tiene Sí, a mí el once para ser sincero Marcos el once me parece que sale que sale bastante fácil porque son todos refuerzos si lo pensamos Sí, pero porque son todos refuerzos entonces llegan como para cubrir la posición A ver, a ver A mí me sé Larguelo Bueno, bueno yo le digo lo que puso en cancha el otro día en Río Segundo es muy parecido a lo que veremos a lo que veremos durante el comienzo del torneo por lo menos en el arco va a estar el Oco Carranza en la parte derecha va a estar Juliano Cerato la dupla de centrales Barnizari con Alarcón por la banda izquierda lo de Sebastián Corda mitad de cancha y bueno acá después veremos qué hacemos con Rodrigo Garro porque porque bueno la realidad es que va a jugar en talleres Rodrigo Garro entonces por ese lado no lo vamos a poner en el equipo lo vamos a dar como un hecho de que va a salir de instituto entonces mitad de cancha Graciani con Roberto Boci Joaquín Arzura y con Diego Becker y adelante Patricio Cucci y acá voy a dejar la puerta abierta acá vamos a dejar la puerta abierta porque hay un refuerzo que se empieza a acercar nuevamente nuevamente hacia Alta Córdoba que es el caso de Nicolás Mazola el jugador que ya tuvo un paso por la institución de que viene de jugar en Arcelio Sarandí realmente no jugó mucho en el Arce pero es un jugador que tiene un buen recorrido es un jugador que además conoce la categoría conoce el fútbol argentino y que dentro de todo le ha ido le ha ido bastante bien ¿Y Dante qué opina en todo esto? Dante él está más con Cucci más que con Mazola pero bueno Esa es una buena pregunta Marcos entre cuando se dijo que se iba a buscar un mueve importante ¿era Cucci o es Mazola? Bueno ayer cuando yo pregunté ayer pregunté por Mazola y me dijeron Marcos no hagas pregunta obvia vos sos un periodista con muchos años en esto digo no no soy con muchos años pero digo cada burrada si hubiera hecho gol en primera lo voy a grabar y entonces ya estás cuando la respuesta fue esa me quedé calladito en la boca y dije viene a recuperar ese instituto bueno ponele el nombre que vos quieras a mí Mazola me parece un poquito menos que Cucci un poquito más que Molina yo lo pondría así en lo que es el plantel de instituto me parece que está un poquito por debajo del Cucci pero sigue siendo en cuanto a la victoria en cuanto a garantías si se puede decir de goles me parece que está un poquito adelante el Joaquín Molina Mazola en Arsenal 17 partidos un gol una asistencia ese fue el mensaje que me mandaron la fuente inobjetable me puso jugó casi 20 partidos un solo gol si hubiera hecho goles Fede jugaba en primera y ya está digo tenés razón no pregunto más o sea que se viene a recuperar el instituto de los tres jugadores de Molina de Pucci y de Mazola comentamos un detalle Mazola es el jugador que más tiempo en primera ha jugado a favor de Mazola pero bueno hace tiempo que lo mete 7, 8, 10 goles por torneo el hincha el hincha tiene un buen recuerdo de lo que fue el paso por el club de Mazola acá en el instituto le fue bastante bien acá en los nueves les va casi siempre bien ojalá no sea la excepción Adriancito lo tengo que dejar que estamos en 30 minutos mucha gente viéndonos el señor Federico Borrero amplía la información de Racing vamos bueno Racing sigue con su parte estricta de pretemporada en Río Segundo por suerte ya le aflojó un poquito el calor porque sigue entrenando en triple turno la academia no quiere perder ni una sola hora del día quiere estrujar al máximo las 24 horas del día a la Toto Medina para poner a punto a su equipo bueno lo que es novedades se sigue buscando a un delantero sigue muy complicado está muy complicado encontrar un delantero me parece a mí que ya por esta altura hay dos opciones o sacan a uno del exterior uno que tenga ganas de volver al fútbol argentino que esté jugando obviamente en una categoría menor de América de Sudamérica o directamente van por algún pibe de Belgrano Taseres Instituto no es tampoco tan mala opción teniendo en cuenta el último antecedente que fue Martín Carneron terminó siendo el goleador del equipo eso te iba a decir eso te iba a decir yo pregunto por ejemplo si yo fuera a lo mejor el pibe no quiere pero yo te voy a tirar una idea si yo fuera dirigente de García ¿sabes a quién voy a buscar? ¿a quién? a Pino yo pensé mismo pensé exactamente mismo sí porque en Belgrano en Belgrano no los delanteros que tenía ya se fueron se fue Colazo Lencina Garnerones se fueron todos a préstamo le queda Instituto le queda Pino el único y de Talleres hasta Tomasati se fue también a Esportivo y le quedaría uno en Talleres ¿hay algún delantero Nico que se pueda prestar? el chico que se fue a Chile no recuerdo el nombre es el único que claro pasó al marzo Matriel Sánchez el único que queda en plantel y le van a dejar a punto de ir a Estudiantes Buenos Aires en su momento sí pero hay otro hay otro no estamos yendo mañana seguimos se complicó se complicó el público para el partido del martes complicado el público contra Mitre gracias hasta mañana chao